En el World Trade Center de la Ciudad de México es la sede donde en estos momentos se sigue el conteo para las boletas para saber quién será el coordinador o la coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación. Se espera que mañana alrededor de las 5 de la tarde sean informados de los resultados los seis aspirantes. A ver cómo van las cosas. Y bueno, mientras tanto en el Frente Amplio Xochitl Galvez se vuelve a enfrentar con el presidente López Obrador. Aquí parte de lo que ocurrió este martes. Sigue la discusión entre el presidente López Obrador y Xochitl Galvez. El mandatario dice que no le ve futuro al Frente Amplio por México y aseguró que no cualquiera puede gobernar al país. Pero Xochitl reviró a través de su cuenta de Twitter. Además regresó a su escaño en el Senado de la República y confirmó que pedirá licencia el 15 de noviembre para participar en la contienda rumbo a las elecciones de 2024. Mientras que diputados de Morena denunciaron ante el INE a la senadora, acusando actos anticipados de pre-campaña y campaña. Y del proceso interno de Morena concluyó el traslado de las 12 mil 500 boletas que en estos momentos son revisadas por más de 50 personas en el World Trade Center. Ahora sí, compañeros, compañeras, vamos a empezar la distribución de los paquetes de la mesa. Aquí están las CES, aquí están la empresa Mercadé, aquí están el Buen Día, el Aceras y el Higa. Entonces ya tienen que ir a llevarlos a la mesa, por favor, ponemos a la carrera. Vamos, vámonos. Gracias, compañeros. Empezamos. De acuerdo con Mario Delgado, la Comisión de Encuestas de Morena y las cuatro empresas encuestadoras, habrá 24 horas para finalizar la revisión de las boletas. Para ello se instalaron cinco mesas en las que están dos representantes de cada uno de los seis aspirantes. En tanto, Marcelo Ebrard dijo estar muy preocupado por el desarrollo de las encuestas. Siempre tenemos que estar preocupados por que ese proceso salga bien y que Morena demuestre que tiene superioridad ética para los demás. El presidente nacional de Morena aseguró que se revisa boleta por boleta y cada una se depositará en una urna definitiva. Y al final vamos a tener una urna con todas las boletas ya verificadas. Cuando terminemos se va a sellar esa urna y esperar a que terminen todas las mesas. Y a determinada hora vamos a iniciar la segunda parte de este conteo, que ya es sobre la preferencia que marcan las boletas. Será hasta las cinco de la tarde de este miércoles cuando el Consejo Nacional de Morena informe a los seis aspirantes sobre los resultados del conteo y posteriormente se brindará un mensaje público. En medio de este proceso, López Obrador dijo que entregará entre miércoles y jueves el bastón de mando al aspirante que resulte ganador del proceso interno de Morena. La formalidad esta de entregar el bastón de mando, pues vamos a ver cómo le hacemos, porque también tengo que viajar el viernes temprano, vamos a Colombia y a Chile. Pues sí quisiera hacerlo antes, puede ser el mismo miércoles en la noche, en la tarde, no lo puedo hacer aquí, sí, podría ser ahí o el jueves.